Hemos traído a un neandertal que además canta rap Yo mate a un oso De las cavernas ¿Veis la sombra? Igual era un metro más grande El arroyo y el arroyo entra en la cueva Y en la cueva se unbe dentro de la tierra En la cueva hay una hierba pintada en la pared Tiene el vientre apuntado Y se llama noche ¡Gracias!